La línea es bien definida Sí, porque el agua está creciendo, está entrando otra vez, y cuando baja el agua sale la roja Y ahorita está empujando por ahí Y ahorita está empujando hacia adentro Es que luego hay que ver la negamota acá o qué quiere Ah, sí, sí, sí Cuando hay sol es más impresionante, cuando es el sol se ve más roja